Hace un tiempo hicimos un top de los que en nuestra opinión son los mejores trailers de videojuegos. Pero viendo tantos y tan buenos creímos que era necesario hacer una segunda parte. Así que hoy les traemos más de estos excelentes trailers. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Vinieron detrás de mí y me asesinaron. Esto es lo que pasa chicos cuando juegas con alguien que no conoces. He quedado solo. Se han ido y me he quedado solo a pesar de que maté a uno. Prototype. Quizás no se acuerden de este juego y no los culpo. Su segunda parte fue terrible. Alex Mercer fue uno de nuestros personajes favoritos durante muchos años y este tráiler ayuda a tener esa percepción de él. En el video somos testigos de los poderes de Mercer y la brutalidad de Prototype, que fue lanzado en junio de 2009. The Last of Us Remastered. Uno de los mejores juegos de la pasada generación y por suerte para muchos acabó apareciendo en PlayStation 4. En el E3 de 2014 se presentó su primer tráiler gameplay para esta consola. Aparte de sonar uno de nuestros temas favoritos de Nirvana Something in the Way, versionado de maravilla por el grupo At Sea, el tráiler muestra momentos de juego especiales y que te ponen la piel de gallina tanto si lo has jugado como no. Un gran tráiler que hace honor al juego. Halo 3. Todos teníamos ese típico amigo, fan de Xbox, que lo único que hacía era hablar de Halo. Y si no comprendías a qué venía tanto amor por esa saga, este tráiler del 2006 llegó para abrirte los ojos. Las notas musicales del gran Martín O'Donnell y ese misterioso escenario que se presentaba lo hacían perfecto. Seguramente muchos compraron Halo 3 por este tráiler. Cyberpunk 2077. Un juego que lleva escondido en un cajón varios años porque CD Projekt no quiso vender la moto con este maravilloso tráiler en 2013, pero no tenían en cuenta el tiempo y esfuerzo que debían dedicar a The Witcher 3. Así que desde que se publicó este tráiler no hemos vuelto a saber nada más de Cyberpunk 2077, al menos hasta la E3 de este año. Solo hay que esperar que el juego sea tan prometedor como el tráiler. Metro Last Night. Entra al metro, es lo que dice el título. El único tráiler rodado por personas de carne y hueso que verán en nuestros tops. Esta es su versión original. Luego, Foray Games lanzó diferentes trailers contando las historias de todos los protagonistas que se ven. Un corto que sirve de tráiler para uno de los mejores first person shooter de la pasada generación, que fue lanzado en 2012 y que por suerte podemos jugar en su versión Redux para las consolas actuales. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Crees que faltó algún otro gran trailer de videojuegos? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!